En este capítulo en particular vamos a comenzar hablando de innovación, la biotecnología que ha comenzado a avanzar justamente en este sector agrícola y para entender de qué se trata, para saber cómo opera, nos acompaña en esta jornada Miguel Ángel Sánchez, director de Bio, una asociación gremial que finalmente se dedica justamente al desarrollo, la producción y la comercialización de productos agrícolas. Tengo entendido cómo está Miguel Ángel, primero, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nacho, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, partamos explicando de qué se trata finalmente esta biotecnología y cómo se está aplicando y cómo está revolucionando también el campo agrícola. Bueno, la biotecnología son herramientas basadas en la biología para mejorar la producción de alimentos en el campo, hacerla más eficiente y la producción más sostenible. Ese es el objetivo de la biotecnología. ¿Y en qué posición estamos nosotros como país en cuanto a los avances que podríamos tener en esa materia? Bueno, Chile es un país líder en términos del desarrollo de la biotecnología agrícola desde dos puntos de vista. Uno, porque en el país se multiplica semillas, semillas biotecnológicas para abastecer a distintos mercados del planeta, principalmente a los países del hemisferio norte, para abastecer los déficits de producción en su etapa productiva. Chile es el principal país del hemisferio sur en la producción de semillas biotecnológicas. Y además, el otro área es la investigación de campo para desarrollar nuevas variedades de plantas adaptadas a los desafíos que estamos enfrentando en la actualidad. Eso, en esa materia de investigación, de desarrollo, ¿se ha avanzado harto en el mismo tiempo? Como te digo, Chile es el país líder. Nosotros tenemos las capacidades humanas y las capacidades técnicas en el país para llevar a cabo todas estas actividades. Y hoy día sobresalimos en comparación a los distintos países del mundo y además que gozamos con características que otros países no tienen. Características climáticas, las capacidades tecnológicas y humanas que poseemos nos han diferenciado y han permitido que avancemos significativamente en esta área. Y en cuanto a los desafíos legales y regulatorios, ¿cómo están ahí los obstáculos que enfrentan, por ejemplo, los agricultores? Bueno, lo que pasa es que esto hay que enfocarlo desde distintos puntos de vista porque la biotecnología nos ofrece distintos tipos de herramientas para mejorar la eficiencia de las producciones y la sostenibilidad. Un área en particular es el desarrollo de organismos genéticamente modificados, los cuales el objetivo es buscar funciones en la naturaleza. Y cuando digo funciones, estoy hablando de genes y proteínas, y buscamos esas funciones en la naturaleza, las copiamos y las transferimos a nuestro organismo de interés. De esa manera, por ejemplo, se han podido desarrollar cultivos tolerantes a la sequía, cultivos resistentes a enfermedades, etc. Por ejemplo, en Australia se acaba de autorizar una variedad de plátano resistente a un hongo que amenaza con destruir la producción de plátano mundial. Son cosas que se pueden lograr con estas tecnologías. Pero eso es un área de la biotecnología, organismo genéticamente modificado. Otra gran área son los cultivos editados, que la diferencia es que no salimos a la naturaleza a buscar funciones, genes y proteínas, sino que hoy día, gracias a la ingeniería genética, podemos trabajar directamente en el ADN de un cultivo. Y de esa manera, podemos ajustar funciones, haciendo que se produzca más de una proteína o que se produzca menos. Y de esa manera, adaptarnos al desafío que estamos enfrentando, sobre todo los desafíos climáticos que hoy día nos aquejan. Y en ese sentido, el desafío de la producción alimentaria, ¿cómo está ese desafío también? Bueno, el gran desafío es que tenemos que producir para una población creciente. Por ejemplo, en los últimos 50 años en nuestro país, la población ha aumentado en 10 millones de personas. Y los suelos agrícolas son los mismos o incluso menos, por el cambio de uso de suelo, etc. Además, tenemos que ser más amigables con el medio ambiente. Pero el problema es que al menos el 30% de lo que se intenta producir en el campo se pierde. ¿Y por qué se pierde? Por enfermedades, por insectos plagas, por malezas, por los desafíos climáticos como la sequía, etc. Y eso nos pone en un desafío bastante intenso. La biotecnología, a través de la obtención de variedades nuevas adaptadas, ya sea por los organismos genéticamente modificados o por los cultivos editados, permiten que nos adaptemos a esto y de esa manera asegurar las producciones agrícolas. Entonces, aumentando esta, haciendo los cultivos y alimentos más saludables y nutritivos para la población y siendo más amigables con el medio ambiente. Justamente, eso quería consultar. Respecto al medio ambiente, se habla mucho de esta biodiversidad territorial. ¿Cómo están enfrentando también esa materia? Bueno, cuando los productos biotecnológicos se desarrollan, estos primeros son evaluados para demostrar la seguridad de estos productos, tanto para el medio ambiente como para la seguridad de los animales o de los consumidores. Entonces, existen procesos regulatorios que exigen cada país donde se utiliza la tecnología para demostrar que los productos son seguros. Solo cuando estos productos demuestran que son seguros para el medio ambiente como para la salud de los consumidores, estos se permiten para su comercialización. Y estos productos, los organismos genéticamente modificados en los últimos 40 años, nunca algún producto comercial ha demostrado algún efecto adverso ni para el medio ambiente, ni para la salud de los consumidores. Y los productos editados aparecieron recién hace 6 años y están en proceso también todo de manera muy segura y eficiente. Claro, pero como todo lo nuevo muchas veces genera miedos, temores. La gente siempre está muy expectante a lo que pueda ocurrir con toda esta nueva tecnología. ¿Cómo se enfrenta a eso también? Bueno, atendiendo las inquietudes de la ciudadanía, haciéndose cargo de ellas y explicando, yendo a los públicos objetivos como son los agricultores, los consumidores, etc. Muchas aprehensiones hubo en el pasado con respecto a la biotecnología y los organismos genéticamente modificados, y hubo mucha confusión en el debate público, confusión que hasta el día de hoy existe en algunos grupos. Sin embargo, la comunidad científica, en base a la evidencia técnica, en base a la evidencia empírica, ha demostrado la seguridad, los beneficios y la potencialidad de la tecnología, desarrollando cultivos tolerantes a enfermedades, resistentes a insectos, plagas, tolerantes a ciertos herbicidas que permiten mejorar el control de las malezas en el campo, cultivos tolerantes a la sequía, cultivos con mejor contenido nutricional, etc. Es decir, enfrentando y haciéndose cargo de los desafíos y los problemas que enfrentamos en la producción agrícola. ¿Y existe alguna organización que regule finalmente toda esta materia que esté detrás de estas semillas transgénicas? ¿Hay algo que esté monitoreando lo que ocurre? Las semillas transgénicas son un área de la biotecnología que popularmente son conocidas como transgénicas, pero se conocen como organismos genéticamente modificados. Por otro lado, tenemos los cultivos editados. Se regulan distintos porque son cosas distintas, como explicamos anteriormente. Cada país tiene autoridades competentes que se hacen cargo de estos temas. Entonces, hay algunos países donde autoridades relacionadas a la agricultura son las que supervisan. Hay otros países donde son autoridades relacionadas al medio ambiente. También, cuando hay que analizar la seguridad de los alimentos, se involucra en los ministerios de salud, por ejemplo. Pero todas estas capacidades son las que finalmente han podido evaluar la seguridad. Es un monitoreo constante, digamos, de cómo va evolucionando finalmente esta... Absolutamente. En los últimos 40 años, hace 40 años, la biotecnología había mucho temor y se discutían sobre varios riesgos que hoy día ya no son considerados por la comunidad científica. De hecho, la salud era uno de eso. Exactamente, porque se ha demostrado la seguridad de estos productos, se ha demostrado que los productos se analizan caso a caso y no se analiza como tecnología. Se analiza producto por producto porque cada uno tiene un cambio genético distinto al otro. Y eso nos va a traer resultados distintos tanto en el campo como en la salud de los consumidores. ¿Y ustedes están de acuerdo, por ejemplo, en que las etiquetas vengan con la información de que fueron con biotecnología, que se diferencie quizás de otros productos? Claro, lo que pasa es que ¿qué es la información es la que nos entrega el etiquetado de los alimentos? Es información nutricional. Claro. ¿Sí? Que un alimento diga si es obtenido con biotecnología o sin biotecnología no es información nutricional. Entonces, finalmente estamos agregando información a una etiqueta que nos está confundiendo más que entregándonos la información apropiada que va a la condición nutricional del alimento. Pero respondiendo a estos temores, por ejemplo, al menos de una forma inicial quizás. Hay países que han tomado la decisión de sí etiquetar, por ejemplo, otros que no, atendiendo a lo que estoy explicando. Pero cada país finalmente tiene la opción de hacerlo o no de acuerdo a la particularidad y su idiosincrasia en su país. Al ser líderes en esta materia, ¿qué tanto traspasamos a otros países en los conocimientos, el desarrollo que estamos teniendo? Bueno, más que pasar conocimiento a otros países, el problema es que hoy día nosotros, como país, estamos en una situación contradictoria con respecto al uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, Chile es un país líder en producción de semillas biotecnológicas, tanto genéticamente modificadas como editadas, y a su vez en los procesos de investigación y desarrollo para desarrollar nuevas variedades, líderes. El problema es que todos los países de la región, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, cuentan con marcos normativos claros que permiten el desarrollo de la tecnología para que sus agricultores y sus consumidoras puedan sacar beneficio de la tecnología. El problema es que en Chile tenemos vacíos legales y regulatorios donde ninguna autoridad ha querido hacerse cargo del tema, donde notoriamente falta voluntad política, decisión y visión estratégica para incluir la tecnología, para desarrollar nuestra agricultura. Ahí se me adelantó, porque usted le pregunta, ¿qué falta para avanzar finalmente en esta materia? Bueno, falta decisión, visión estratégica para que la biotecnología sea una herramienta aliada para mejorar la producción y hacerla más eficiente y más sostenible. Nuestros agricultores, sobre todo nuestros pequeños agricultores, hoy, por los vacíos regulatorios que te decía, para los organismos genéticamente modificados, no pueden optar por su uso en Chile, a pesar de que somos un país líder en la producción de semillas. Pero todos los países de la región, los cuales mencioné, están en una ventaja sobre nuestros agricultores. Por regulación. Por regulación, y porque sus autoridades, y son países que principalmente viven de la agricultura, han visto que necesitan herramientas para hacer sus producciones más sostenibles, tanto para abastecer los mercados internos como para sus mercados de exportación. Para despedir, ¿dónde más podemos conocer sobre esta información que se está, para algunos quizás es nueva lo que está ocurriendo? Bueno, sí, dejo invitada a toda tu audiencia, Nacho, a los que quieran conocer más sobre la biotecnología, el mejoramiento genético, que es el desarrollo de las variedades nuevas de plantas, a los organismos genéticamente modificados, a los cultivos editados, que visiten nuestro sitio web www.chilevideo.cl y a su vez, que participen activamente en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Y ahí van a poder encontrar mucha información, muchos materiales y podrán conversar y discutir con nosotros para aclarar la mayor cantidad de dudas posibles. Perfecto, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nacho, por la invitación. Que esté muy bien. Nos vemos. ¡Gracias!